Muy buenos días. En una situación tan particular como la que se vive en la Argentina, a veces nos preguntamos ¿cuál es la suerte de los artistas? Atento que se les pueden estar modificando constantemente las contrataciones conjuntamente con ellos, bueno, las no contrataciones ante la situación económica. Marcelo Hugo es un artista de más de 30 años de reconocimiento, está siempre en lo melódico, bueno, Tropical, tiene sus seguidores y conjuntamente con ellos, bueno, también tiene el respaldo de su público. Desde Cadena 9, Marcelo Hugo, Gustavo, tiene ti. Bueno, ¿cómo se está viviendo este día a día? Sí, te estamos escuchando, ¿eh? Sí, sí, bueno, estamos pasando, también los artistas estamos pasando momentos bastante jodidos, pero yo tengo ya una fecha para trabajar el próximo, esta semana, el sábado, en el Teatro Complejo de la Plaza. ¿Ahí en Corrientes y Paraná de Capital Federal? Sí, sí, a las 7 de la tarde. Bueno, es un paseo que lleva mucha gente, te digo, ¿eh? Sí, 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 ya tuve yo dos presentaciones, la primera realmente fue en la sala llena, son salas chicas, pero hoy ya estaba lleno totalmente en la primera noche. Y esperemos que este sábado se vuelva a repetir, ¿no? Y sí, y previo a la Navidad estamos hablando del 23 de diciembre a las 19 horas. Exactamente. Bien, Marcelo, ¿estás haciendo nuevas composiciones? ¿Vas a presentar algún repertorio ya no ha conocido? ¿O vas a hacer algunas incursiones para que el público vaya viendo las nuevas creaciones? Estamos grabando el repertorio como siempre, ¿viste? Si estamos haciendo un cuarteto en este momento, que es lo que está saliendo mucho más que... que lo menos hay cosas que yo soy baladista de alma, pero estamos mechando temas nuevos, por supuesto, de Sebastián, temas nuevos. Bien. ¿Y tenés fecha ya en Chile? ¿Te estás por ir a Chile? ¿Para cuándo? Y Chile, cuando me llamen para firmar el contrato, viste para TVN, ya ponemos el gancho y a trabajar, ¿no? Ah, te falta eso, después está todo acordado, falta definir eso. Falta acordar eso, por supuesto. ¿Pero va a ser para ahora en los comienzos 20-24? Yo pienso que sí, ya el año, vos sabés que ya está, el año se hace y nos va, pocos días más y se termina el año, ¿no? Bien. ¿Y en el caso del público chileno, sigue este repertorio, tenés que adaptarlo, ¿cómo hacés las presentaciones? ¿Pues los temas? Efectivamente. Y los temas, pues con un repertorio bastante bueno, digamos, vamos con tropical, con cuarteto, con melódico y con tango. ¿Y el tango a los chilenos les gusta? ¿Se engancharon los chilenos? Sí, sí, mirá que la gente de la producción de allá, me dijeron que tiene una mezcla de Marcelo Hugo, de Gitano Sandro y de Cacho Castaña, que muy pocos artistas vuelven a hacer esas canciones. Mirá que interesante. No, porque el tango, si bien es patrimonio cultural de la humanidad, en América del Sur, Bolivia y Chile lo tienen como un poco resistidos, el resto ya lo tienen como incorporado. Sí, a mí me gusta hacer todos estos temas de los 90, de los 80, la onda de Sandro, de Sergio, de Sergio Bení también, de Saúl, todos los temas del pasado, pero son temas que no hay que olvidarse nunca esos temas, porque son temas que realmente a la gente les llega al corazón. Tal cual, tal cual. Además, artistas están nombrando artistas muy reconocidos, queridos por la gente. Sí, y con temas... Exactamente. Tal cual, y con temas consagrados. Bueno, vos tenés un carisma muy particular, por eso el éxito de 30 años. Eso también hay que... Sí, sí, estamos siempre en la lucha y perseverando siempre, nunca bajando los brazos, siempre hay que darle para adelante, como digo yo. Tal cual. Marcelo Hugo, queremos agradecerte esta charla, contar cómo está viviendo hoy un artista, este fin 2023, cuál es la proyección 2024, y obviamente agradecerte este gesto, desearte lo mejor para Navidad, para las fiestas, para Reyes, que sea el regalo definitivo del despegar del 2024, que también tenés una visita pendiente con México, a lo mejor se te da, bueno, vamos a ver si los retos... Ojalá Dios quiera que sí, volvimos a hablar ayer con una representante de las mujeres de Hugo Gil, y ojalá que sí, que el 24 ya se abren las portas a nivel internacional, para que sea México o Chile. Vos sabés que a México yo lo quiero mucho, lo amo también, como Argentina, son dos países que están en mi corazón. Tal cual. Bueno, queremos agradecerte esto y lo mejor, como siempre. Yo te agradezco a vos, que pases una feliz noche buena, feliz Navidad, para vos, para toda América Latina, paz, amor y felicidad, y mucho trabajo. Gracias Gustavo. Que sigas muy bien, un abrazo grande. Hasta siempre. Hasta siempre.